...emocionado y feliz que este público maravilloso el día de hoy de la gran familia del Mixto de San Luis lo haya recibido aquí con mucho cariño, magnífica canción, él nos va a tener en estos instantes otro tema sorpresa para ustedes, con mucho cariño por los 45 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 el perdón que Cristo nos dejó en cada corazón yo soy yo soy la muerte nueva gracias muy bien, el aplauso fuerte para Barugo Charán, muchísimas gracias a este niño de nueve años nueve añitos, muy bien